Música Estamos frente a la iglesia más antigua que tiene Pomahuaca, tiene 70 años de creada Y su santo principal es San Martín de Tours y su fiesta patronal es el 30 de enero Así que viajero puede venir todos los 30 de enero de cada año a Pomahuaca Y es una fiesta muy hermosa y a la vez también es una fiesta de confraternidad con todo el pueblo de Pomahuaca Estamos en una vista panorámica de Pomahuaca Este distrito hermoso y a la vez rural fue creado por ley del 98-68 El 28 de enero de 1943 Pomahuaca, su fiesta patronal son todos los 30 de enero de cada año Puede venir a conocerlo, es un pueblo muy bonito Que queda a solamente 5 minutos de la pista central de la Panamericana Norte Que va a la frontera con el Ecuador Pumahuaca, su fiesta patronal son todos los 30 de enero de cada año Música Pumahuaca, su fiesta patronal son todos los 30 de enero de cada año Estaríamos aquí, amándonos así En la plaza en el pueblo donde nací Estaríamos aquí, amándonos así En la plaza en el pueblo donde nací Esta es nuestra promesa de amor Oye Marco Recalde, esta es tu inspiración Música Bella como la luna Un saloma de las flores del campo Mi niña, mi princesa En el cielo Dios me dice esta promesa Juramento que no se rompe amor Nace junta con la lluvia y con el viento Así es el amor en la sierra Las promesas me las separan un tiempo Mi hermosa, oh maguaquina Mi amor, mi vida, mi alma, mi otra mitad Mi hermosa, oh maguaquina Siendo niña prometimos hasta el final Y son un récord